¿Cómo están? Ana Villafaña aquí de regreso con ustedes para seguir hablando de este tema de que el orden sí importa en la dinámica familiar. ¿Y se acuerdan que en la cápsula pasada estaba yo hablando de las variables y de este juego de póker que la vida nos repartió cartas? Bueno, aquí sigo con mis cartas. Y vamos a entender que estas variables de las que yo les hablé, que me faltaron varias y muchísimas, los nacimientos múltiples, los gemelos, etcétera, van a ser nuestros jokers, ¿no? Nunca sabemos esa suerte, nunca sabemos qué nos va a repartir. Esos jokers son lo que va a hacer que esta familia varíe. Sin embargo, vámonos al grano. El hijo primogénito, ¿sí? Vamos a poner que ese es el as de nuestra familia. ¿Por qué es el as? Porque es el primero que nos convierte en mamá con papá. En él caen muchísimas expectativas. La energía de los hijos primeros, si alguno de ustedes me está viendo y son hijos primeros, seguramente tienden a buscar muchísimo la perfección, muchísimo el control. Se rigen mucho por el deber ser. ¿Por qué? Porque de ustedes dependía convertir a estos dos adultos, a su mamá y a su papá, en papás. Entonces, ¿qué expectativas tan grandes recayeron en ustedes? Entonces, la energía es enorme y la energía inconsciente que mueve a estos primogénitos es la búsqueda del éxito, la búsqueda la búsqueda del éxito, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de lograr ser y hacer y demostrarle al mundo que esas expectativas son ciertas. Entonces, lo que mueve mucho a los primogénitos es la perfección. Ahora, ¿qué pasa con estos primogénitos que me dicen nada que ver? Bueno, los primogénitos pueden llegar a ser perfectamente imperfectos. ¿A qué mi hermano es todo lo contrario? Es el más rebelde. He de las peores calificaciones. Él me encanta, pero es perfecto en eso también. Y eso es bien importante porque, como ya les dije, cada familia es diferente y varía. Sin embargo, el primogénito tiende a eso. Normalmente los primogénitos, este es un dato curioso, tienden a ser grandes empresarios, grandes líderes. Son muy trabajadores en ocasiones dedican tanto, tanto a esta productividad, a este éxito, a este logro, que pueden llegar a descuidar su parte emocional porque vienen a la vida a cumplir, a lograr, a ser exitosos. ¿Sí? A nivel inconsciente, los primogénitos tienen una alianza muy, muy importante con la figura paterna. ¿Qué quiere decir? Que hay, vamos a ponerlo otra vez, hay una energía que los mueve a querer ser como esta figura de autoridad, esta figura paterna. Yo quiero lograr, yo quiero ser. Por eso tienden, en algunos casos y en algunas ocasiones, a ser los que siguen el paso de la empresa familiar, por ejemplo, ¿no? O son los que regañan a los hermanos o toman este rol, pero mucha de su búsqueda de aprobación y de reconocimiento en el vínculo más importante tiende a ser con la figura paterna. ¿Ah? Vuelvo a lo mismo. Puede ser un vínculo que radica hacia el lado positivo o puede ser un vínculo que radica hacia el lado negativo, pero la energía que se mueve aquí tiende a ser con la figura paterna. Ese es el primogénito. Ahora vamos a pensar en el segundo, ¿sí? Muchas veces el segundo le ponemos como la característica de que, ay, es el sándwich, los sándwiches pobrecitos. Sí y no, no necesariamente tiene que ser sándwich. Vamos a llamarle el hijo de en medio, ¿ok? En primera, si alguno de ustedes son como yo, los hijos segundos o los de en medio o los sándwiches, no necesariamente son los que más problemas tienen porque por nacimiento tienden a ser muy flexibles y muy adaptables. No les queda de otra. Ellos ya vienen con la herencia del zapato, la herencia de la cuna, la herencia de la cobija. Entonces, energéticamente hablando, ya vienen con esta flexibilidad, ¿sí? Sin embargo, obviamente, pues tienen una competencia enorme que es el hermano primogénito. Entonces, ¿qué hacen los segundos? Son personas que tienden muchísimo a ser muchos amigos. Empiezan a buscar como sus relaciones y sus vínculos hacia afuera. Son muy leales, son grandes trabajadores en grupo, les gusta mucho tener amigos y encuentran como a su familia desde una instancia mucho más social, ¿sí? Ahora, a diferencia del primogénito, que tiende a este deber ser, a este lograr, a este éxito, los hijos segundos son la carga emocional de las familias. Yo siempre digo que son los que más tengo en terapia y no porque sean los que más problema tienen, sino porque son los que se atreven a hablar, a vivir y a sentir lo que la familia esconde, ¿sí? Ellos son el termómetro de la familia. Si tu mamá o tu papá tienes un hijo sandwich o de en medio que ahorita está rebelde, enojado o que no lo estás entendiendo, vamos a ponernos a analizar qué nos está diciendo. Él es el termómetro de la familia. Muchas veces los de en medio sienten las emociones que los demás esconden y actúan lo que los demás no se atreven a hacer. Por eso llegan a ser muy amigables, muy chistosos, muy extrovertidos porque vienen a luchar y a tener esta competencia con un hermano que por default ya tiene, o una hermana, perdón, ya tiene este lugar ganado, ¿va? Ahora, energéticamente, los hijos segundos o los del medio tienen esta alianza con este vínculo con la familia, perdón, tienen esta alianza y este vínculo fuerte con la figura materna, ¿sí? Los segundos, así como el primogénito tiende a la figura paterna, los segundos tienden a cuidar a la figura materna. Tienden a estar muy presentes, muy pendientes y tienen una empatía y una sensibilidad enorme con esta figura materna. Vuelvo a lo mismo. Puede ser desde el lado negativo o desde el lado positivo, ¿sí? Los hijos del medio son grandes trabajadores de grupo, son grandes trabajadores de equipo, les gusta estar acompañados, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? En alguna de estas de la primera cápsula, ¿se acuerdan que les leí unos ejemplos? ¿Les suena alguno de estos? Alguno de estos ya lo mencioné. Síganos en la siguiente cápsula para que puedan saber qué sigue, qué pasa con el tercero, ¿qué pasa con el cuarto? ¿Qué pasa con el hijo único? Soy Ana Villafaña y estamos en Consultorio Eres.